Música Viaje a la memoria, un día como hoy 1909, en Eslatina, nace el dramaturgo y escritor franco-rumano Eugín Ionescu El más destacado actor del teatro del absurdo Que proyecta la condición humana como un aspecto carente de sentido Fallece en marzo de 1994 en París En 1918 nace en Viña del Mar el abogado y político chileno Patricio Elwin Azúcar Un opositor al gobierno de Salvador Allende que apoyó la intervención militar Empeñándose luego en recuperar la democracia Condujo la transición política al ser electo como presidente de la república Fallece en Santiago en abril de 2016 En 1942, en Estados Unidos se estrena la película dramática de romance Casa Blanca Protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman Será nominada a 8 premios Oscar y ganará los de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado 2008, en Bombay, en diferentes hoteles de lujo de la ciudad En su mayoría centros judíos Se perpetran una serie de atentados con bomba Por parte de un comando de 10 hombres de un grupo extremista pakistaní En Lashkar-e-Taiba Con un balance cercano a los 200 muertos Viaje a la memoria un día como hoy